Saliendo de Huancayo City Acá hay un paisaje Machuco y Guanapeña Ya voy a Chiclavia, ya me voy Este es el que no sale Es que no sale, recién estoy saliendo Carga, carga El Choclo El Choclo El Choclo es pez, no? La montaña está bacán No va la palomita 6 y 4 El Choclo